Hola amigos, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la importancia que tiene la agricultura en nuestras vidas, en nuestro entorno, en nuestra economía y hablando de la parte de la seguridad alimentaria. Históricamente la agricultura es quizás una de las actividades que cambió el curso de la humanidad. Pasando del nomadismo que consistía en el movimiento geográfico de las masas buscando alimento, al sedentarismo que consistió en establecerse en un sitio y cultivar su propio alimento. Es quizás uno de los pilares de la economía de numerosas naciones. Destaca su importancia como motor de desarrollo, la producción para el consumo interno y la seguridad alimentaria de la población. El empleo derivado y la posibilidad del comercio internacional con la consecuente generación de divisas para los países. Países agrarios precarios emplean mano de obra en las diversas actividades agrícolas como pueden ser la preparación del terreno, la siembra, el manejo del cultivo, cosecha y comercialización. En este gráfico, en este mapa podemos observar, verdad, tres grupos importantes de agricultura a nivel mundial. Tenemos la agricultura de plantación que se realiza en los países donde se practica agricultura convencional y se ha venido explotando a lo largo de los últimos 20 años. Agricultura de países nuevos que son países que utilizan tecnologías modernas para llevar a cabo la práctica de la agricultura. Y agricultura comercial europea que vienen siendo los países donde se destina la mayor parte de la producción de los dos grupos anteriormente mencionados. La agricultura sustenta la seguridad alimentaria de todos los países del mundo y obliga a sus gobernantes a establecer planes y programas que garanticen una adecuada provisión de nutrientes para el consumo de millones de seres humanos que dependen directa o indirectamente de la agricultura. Entonces podemos observar que no solamente es importante en cuanto a la parte económica de los países, también está directamente involucrada la parte de la seguridad alimentaria o directamente involucrada con la salud de las personas y la población. Según estimaciones de la FAO, la agricultura es la única fuente de ingresos de alrededor del 70% de la población rural en el mundo. De un trabajo sacrificado y no exento de riesgo se proporcionan los medios de subsistencia a millones de personas del planeta. Las estadísticas revelan en las últimas décadas el lento decremento de la producción agrícola per cápita, tanto para la producción del mercado interno como para la exportación, sumado a situaciones antrópicas que restringen cada vez las actividades vinculadas al agro y la producción de alimentos. Los países en desarrollo cuentan con pequeños productores que afrontan diariamente vicisitudes y limitaciones para realizar su trabajo, que está expuesto a condiciones meteorológicas adversas, carencias de créditos, infraestructura rural inadecuada, mínimo acceso a tecnología y asesoría para alcanzar el mayor rédito posible de la sacrificada labor que implica labrar la tierra, sembrar una ilusión y esperar una cosecha colmada de bendiciones. Las dificultades de los pequeños productores privados de subsidios agrícolas y obligados a pagar onerosos aranceles derivados de políticas internas y altos precios establecidos por los países desarrollados repercuten negativamente en la producción e impiden un desarrollo armónico y sustentable de la agricultura en la mayoría de los países pobres. Como conclusión, podemos llegar a que la agricultura es una de las prácticas y rubros más importantes en nuestro planeta y por ende se debe priorizar en proyectos gubernamentales y no gubernamentales que promuevan el desarrollo de este sector. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y obtén contenido para tu formación profesional en el agro.